ahora te muestro el recorrido desde mi casa hasta la y en monterrey esta cacería fue hace algunos días y sólo quiero mostrarte una parte de una mesa que tiene un compañero josé balboa él trae piezas de eeuu compra mucho en ebay y también en facebook y la mayoría de las piezas que él vende son red line piezas vintage también de matchbox y lesny así que disfruta de estas piezas cómo están cómo están oigan pues ya andamos en la cacería no les había podido grabar porque fui a recoger unas piezas que tenía pendientes miren aquí van y llevamos algo para para los vídeos y para la colección personal llevamos micro machines que es lo que estoy coleccionando últimamente pero vamos a ver qué encontramos qué más sale ahí pero la verdad que ahorita ya recorrí la mayoría de los puestos ahorita nada más a ver si se me fue algo que se me haya escapado pero según yo ya ya vi todo no hay casi nada y es que pues ha pasado que que ya la mayoría pues son revendedores igual que uno y entonces pues ya es más difícil conseguir buenos precios para yo volver volver a revender entonces se vuelve algo complicado pero mínimo para la colección personal si llevo piezas eso es lo bueno ánimo miguel ánimo ni hablar cuando lo traes ángel está y el corvette ritchi cómo estás este cuantos oye antonio soto lo conoces no no voy a buscar ya está y pues es algo de lo que puedes conseguir aquí en la y la verdad que hay buenas piezas y no más el chiste está en la no hay que entrar dinero pero si hay de todo pero si hay de todo últimamente mucho mucho mono star wars marvel mucho mucho y venimos con el amigo jose balboa hay mucha pieza vintage vamos a entrar por acá ya jose como estás muy bien muy bien ando grabando si puro vintage aquí por ejemplo por ejemplo puras modas estos bochitos son del 74 o 76 por ahí vean este miren está muy bonito el color este color es muy caro en hot wheels cuando encuentren algo así los mercaditos hot pink creo que se llama este es muy caro este color cuánto cuesta jose 1200 pesos y si fuera otro color jose no fíjense la diferencia 1200 si fuera otro color 400 pesos pero es que este color hot pink es muy caro y es difícil si verdad y es difícil de conseguir aparte en buenas condiciones es caro miren este bochito cuánto traes el bochito este jose este está en tratos ok este en cuánto lo traes jose este es 600 600 ojalá este no lo llevamos a lo mejor ahorita veamos a ver si no lo llevamos vamos a ver que más y y y y el sable y y y y y y y y y que marca es y ¿Es el mismo color más que madrid? No, se ve diferente. ¿Variante? Sí, este se ve más oscuro. ¿No se viste en variantes? Es que es Cadillac. El dorado. ¿El dorado? Sí, ¿no? Alinfo. ¿Cuánto lo trae, José? Lo siento. Los favoritos en la colección. Pero ya tengo muchos de esos. Esta bonita. De lo temático. Les mando un saludo. Suscríbanse y esperen el video más tarde. Saludos.